Me tracé un buen plan y quedé con amigos para ir al mundial para verlos ganar, darle fuerza a mi equipo para que no deje nunca de luchar. Y sube el ambiente si todos se enganchan cantando conforme miles de garganzas que unen los timbres de todas sus voces gritando a sangrar. Que vuelva a ponerse de pie nuestra hinchada y vuelva a sentirse el temblor de la grada con sed de victoria que colman los vasos de nuestra aflicción. Y que tú en el cielo como una avalancha por los senderos dentro de una cancha directo en picado a llevarnos la copa como el campeón. Rojo es el color del equipo español, roja será nuestra fiesta, todo al rojo nuestra puesta. Rojo es el color del equipo español, roja será nuestra fiesta, todo al rojo nuestra puesta. Rojo es el color que tiñe mi corazón. Rojo es el color que tiñe mi corazón.